La actriz venezolana Marjorie de Sousa dijo que si Pedro Fernández consideró que dejar la telenovela hasta el fin del mundo fue lo correcto, ella respeta su decisión y le desea lo mejor. No puedo negar que me duele y que para mí es triste saber que Pedro se va. Es una persona que siempre voy a admirar y respetar, no importa lo que pasó, creo que para tomar una decisión como esa, tuvo que hacer algo muy fuerte en su vida y se le respeta, declaró la protagonista del melodrama. Si él cree que fue la decisión correcta, ni modo, no se puede hacer otra cosa, añadió de Sousa, quien ahora compartirá créditos con David Cepeda. Aunque Fernández argumentó a la prensa que renunciaba al proyecto producido por Nicandro Díaz por problemas de salud, que desde hace 5 meses le estaban haciendo perder peso, Marjorie declaró que jamás lo vio enfermo. Nunca. Hay cosas que no se quiere decir y se respeta, pero nunca tuvimos que parar las grabaciones por él, para nada. Sosubo que tampoco lo vio débil y el intréprete del aventurero siempre estuvo dispuesto a realizar cualquier escena a su lado. Todas la hicimos y además nos divertimos muchísimo, estoy hablando honestamente y no tendría por qué decir lo contrario, pues sería una estupidez de mi parte. Sin embargo, admitió que la presencia de Rebecca Garza, esposa del actor y las tres hijas de ambos, la intimidaron al desempeñar su trabajo, sobre todo en las escenas románticas.